¿Qué tal? Soy Alexander Montejo, reportero de Cancún Channel y Contrapunto Noticias. Empresas encuestadoras que realizan sondeos en todo el país, como Massive Color, ubican a la preferencia electoral de Morena muy por encima de los demás partidos políticos en Quintana Roo. En el municipio de Solidaridad, particularmente en Playa del Carmen y Puerto Venturas, los niveles de aceptación de Morena y su candidata Laura Breinstein radican al menos siete puntos por encima de su principal competidora, Cristina Torres, alcaldesa con licencia que busca la reelección, pero con un pésimo gobierno como carta de presentación. La inseguridad en Playa del Carmen y Puerto Venturas, las extorsiones de inspectores fiscales del ayuntamiento, así como las viejas prácticas del diezmo para expedir licencias de construcción y funcionamiento. El no haber cancelado la concesión a Aguacán son los principales negativos que la candidata del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tienen a encuestas y por lo que perdería la elección el próximo primero de julio. Hay que sumar también el estigma que es impulsada por el gobernador Carlos Joaquín González, que tampoco le ayuda mucho ya que la misma encuestadora ubica la aceptación del gobernador entre los electores con pésimos resultados. Con un 28.57% de los electores en Quintana Roo ven con buenos ojos el gobierno de Carlos Joaquín y eso ha afectado a todos los candidatos de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, además de que cada uno de estos candidatos acumula antecedentes de corrupción, malos gobiernos y hasta delitos penales o desfuero común que libraron en gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borges. Como es el caso de Miguel Ramón Martín Azueta, exalcalde de Solidaridad. Solidaridad también, viviendo momentos insólitos en el 2016, perdió su hegemonía en el PRI como gobierno cuando Cristina Torres derrotó a Filiberto Martínez. Cristina ganó por el voto útil de los seguidores de Carlos Joaquín y tuvo la oportunidad de hacer un buen gobierno, pero le falló a los ciudadanos y en la lista de errores está la mala administración y la corrupción galopante. Laura Bernstein cumplió 50 años este 26 de junio y su campaña no ha resaltado mucho, pero la figura de Andrés Manuel López Obrador y el respaldo irrestricto de Morena a su figura parece que le bastará para alzarse en hombros la noche del próximo domingo 1 de julio. Veremos qué sucede. Gracias. Hasta la próxima.